Roban a él la pelota y aparece Bonilla cerrando la pinza haciendo gol el goleador de esta selección al 22 ya lo gana 1 por 0 la selecta en ahí muy bien Bonilla o Pineda es el que habilita a Bonilla y como lo que decía aguantar el movimiento preciso el pase justo el centro también importante y desmarque del atacante Nelson Bonilla pone prácticamente solo para poder definir el 1 por 0 de su selección el error fue de Mario Williams